Cueca pa' mi despedida, se va la primera Es triste mi despedida, tierra querida, lejos me voy Adiós te dicen mis ojos, siempre soy oso, te digo adiós Adiós te dicen mis ojos, siempre soy oso, te digo adiós Me voy por ese camino, cual peregrino sin rumbo voy No puedo ocultar mi tristeza, mi pecho es prensa de ese dolor No puedo ocultar mi tristeza, mi pecho es prensa de ese dolor Adiós mi jardín florido, adiós mi vergel de amor Adiós mi tarija linda, quien sabe cuando te vuelva a ver Adiós mi tarija linda, quien sabe cuando te vuelva a ver Se va la otra muchacho Adiós mi despedida, tierra querida, lejos me voy Adiós te dicen mis ojos, siempre soy oso, te digo adiós Adiós te dicen mis ojos, siempre soy oso, te digo adiós Me voy por ese camino, cual peregrino sin rumbo voy No puedo ocultar mi tristeza, mi pecho es prensa de ese dolor No puedo ocultar mi tristeza, mi pecho es prensa de ese dolor Adiós mi jardín florido, adiós mi vergel de amor Adiós mi tarija linda, quien sabe cuando te vuelva a ver Adiós mi tarija linda, quien sabe cuando se vuelva a ver